Venían gestando, pero formalmente el uso de la tecnología para inclusión financiera se denominó como fintech o uso de tecnología financiera y ha habido una gran cantidad de acciones, aplicaciones, como por ejemplo, hemos utilizado, ya conocemos acerca de las cadenas de bloques, el blockchain, para poder dar certeza a las transacciones. Pero posiblemente algo que sí hemos visto ya es el uso de sistemas de pago principalmente. De hecho, el Banco de México tiene el CODI, pero ya el uso de esta se ha empezado a generalizar. Falta mucho por hacer, pero mucho estamos viendo hacia los cambios, hacia la generación de dinero digital, hacia las generaciones de inversiones digitales. Yo agregaría ahorita, vamos a platicar del crowdfunding, que está al final, pero yo pensaría también el uso de seguros y otras cuestiones más. Por ello, en el financiamiento tecnológico, en esta fintech, podríamos pensar que este fintech, una definición muy clara y concisa, es que las empresas de tecnología financiera o fintech son empresas cuyo modelo de negocio utiliza la tecnología como un principal desarrollador o habilitador para ofertar productos y servicios financieros enfocados tanto a personas bancarizadas como personas no bancarizadas. Y aquí es algo bien importante, generando productos y servicios posiblemente distintos, no tradicionales, que pueden ser desde un punto de vista distinto. Aquí en México, en esta también en 2020, Finovista desarrolló una investigación para determinar cómo se encontraba el radar de tecnologías financieras, empresas que utilizan tecnología financiera. Yo quisiera decirles que el círculo más grande que ven hacia la izquierda arriba es el círculo de pagos. Algo, y sobre todo, muchas de las empresas han dado cuenta que el sistema para pagar algo puede generarse aplicaciones o, en este caso, desarrollar tecnología para poder hacer que más personas puedan hacer pagos de manera electrónica. Si vemos, esto ha evolucionado hacia los seguros, hacia los seguros, hacia la administración financiera, pero desde el punto de vista de la salud, podemos pensar también en los préstamos entre empresas, el banco digital. Aquí ustedes ahorita nos está viendo cuál será el futuro de la banca digital, pero no de la banca comercial tradicional, sino de nuevos actores que puedan crear una banca y que esta banca sea, por favor, normalmente banca digital incluida para personas que no tenían acceso. Podemos hablar mucho de esto, pero yo que diría que vieran el cuadro que está a la izquierda. Puse una flecha a la izquierda que dice crowdfunding, en el cual el crecimiento del financiamiento colectivo, este crowdfunding, como uno de los elementos de la tecnología financiera, es algo que queremos platicar acerca de ello el día de hoy. Por ello, si nos centramos en el financiamiento colectivo, como una de las herramientas fintech que pueden ayudar a la inclusión financiera, sería muy bueno que viéramos el análisis, qué es y cómo ha evolucionado. Entonces, si pensamos brevemente, qué es crowdfunding, qué es financiamiento colectivo, nos podemos centrar principalmente, voy a ponerlo así muy sencillo, en un eje de cuatro líneas, en las cuales podemos decir que en la parte superior tenemos las donaciones y las recompensas, en donde yo puedo aportar a lo que ustedes quieran, una campaña, le puedo aportar a personas, a organizaciones, pero yo no espero nada a cambio. Por lo tanto, podemos decir que es una acción, voy a llamarle no financiera, es decir, voy a dar una aportación, una donación y no es lo mismo en ese caso donar que tener una recompensa. Si yo dono algo, no espero nada a cambio. Al tener una recompensa, posiblemente no lo espere, pero quien reciba ese dinero, posiblemente me torgue alguna satisfacción no monetaria para favor mío. Pero si pensamos en la parte de abajo, los dos que están en la parte de abajo de la inversión y préstamo, podemos pensar que puedo ser que yo solicite un préstamo y no sea un banco. Y aquí es donde yo pensaría que el financiamiento colectivo tiene una gran cantidad de repercusión, porque ya no es lo mismo que nosotros como personas vayamos a un banco a pedir un préstamo, voy a poner un ejemplo de un millón de pesos, a que ustedes se imaginen a una multitud, voy a poner ahora al revés, a un millón de personas que nos presten un peso. Y entonces aquí, en la parte de abajo, la inversión y préstamos puede servir para invertir en empresas, puede servir para invertir en proyectos productivos, pero también puede servir para que nosotros juntemos un recurso y no necesariamente utilizando la banca tradicional. Por ello, podemos decir que el crowdfunding como tal se puede clasificar en grandes términos, en la parte financiera y en la parte no financiera. Yo creo que esta evolución, aquí es donde queremos centrarnos, cómo ha evolucionado el financiamiento colectivo. Y quiero platicar con ustedes, voy a poner una diapositiva, que quiero referirme a algo que ya ha existido y que creo que todos nosotros lo conocemos. Y bueno, aquí vemos la foto que dice, el lunes empieza la tanda, en el cual, si hemos visto, lo hemos vivido, nuestras familias, incluso nuestros papás, abuelitos, usaban un medio en el cual todos nos poníamos de acuerdo, un grupo de personas, y cada quien juntaba una, aportaba una cantidad de dinero y determinado plazo de tiempo, pudiera ser una vez al mes, esa persona recibía el dinero que le aportaban los demás con el compromiso de que al siguiente mes todos iban a seguir aportando la misma cantidad y hoy le tocaba, o cada mes le tocaba a una persona diferente. Pues podemos pensar que el crowdfunding no es muy diferente a una tanda. Entonces, es prácticamente una tandota en la cual hay muchísimos actores y pueden participar de manera diferente. Entonces, pensando en ello, quiero decirles que el desarrollo de las actividades ha crecido mucho, principalmente en, voy a pensar qué hacíamos para hacer esa tanda, pero que esa tanda fuera diferente, que usara tecnología, que se viera desde un punto de vista mucho más intuitivo. En Estados Unidos, quiero poner el ejemplo de la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter, que dijo, ¿cómo puedo lograr hacer que personas que emprenden o generan su nuevo negocio, puedan ligarse con personas que les pudieran aportar dinero? Y al momento de ligarlos, en este caso, ese Kickstarter, esa patada inicial, fue cómo lanzar los proyectos y cómo enfocarnos a que crecieran esos proyectos. Así también, esto ha generado que haya cada vez más plataformas de financiamiento colectivo, entre ellas, por ejemplo, también Indiegogo y algunas otras más, en donde la principal referencia es que hay una plataforma de servicios financieros, que en este caso es una plataforma de financiamiento colectivo, crowdfunding. Hay una gama de inversores o personas que quieren aportar recursos y hay otra gama de personas que quieren recibir esos recursos. Y el intermediario es una plataforma de financiamiento colectivo. Esto dio tan buen éxito y empezó a tener tanta perspectiva, que si nosotros pensamos por un momentito, yo pienso en una donación, ¿cómo aplicaría yo un crowdfunding en una donación? Entonces, yo pienso, por ejemplo, aquí, en una plataforma que puede estar enfocada a que junte a personas que tienen una necesidad. Y aquí puse un ejemplo de un niño que requería ir a un trasladarse a Dallas, Texas, para poder hacerse un tratamiento. Y los papás, a través de una plataforma de financiamiento colectivo, proponen, en este caso, que requieren una cantidad de dinero y es que requerían 250 mil pesos para trasladar al niño directamente a un hospital fuera en Texas. Lo que tuvieron es que suben un video a la plataforma de financiamiento colectivo y después de que suben el video, las personas que sienten empatía por él donan dinero. Y en este caso, vemos aquí que, por ejemplo, faltando 14 días para que terminara la campaña, ya llevaban 318 mil pesos recaudados, 127%, con 330 donadores. Es decir, entre más personas conozcan y hagan empatía, pues más van a poder aportar. Esta parte de donaciones puede ser diferente a lo que llamamos recompensas. En una recompensa, voy a poner el ejemplo de otra plataforma de financiamiento colectivo, que se le ocurrió esta campaña después del sismo que sufrió la Ciudad de México hace algunos años, poquitos años, y algunas personas se habían quedado posiblemente sin su hogar. Entonces, la campaña que desarrollaron se llamaba Cobijando a México. Y tenía como objetivo recopilar dinero para aportar desde 50 pesos en adelante y poder hacer que las personas recibieran una cobija, un cobertor. Aquí creo que es importante decir que el mayor éxito que se tendría es este. La recompensa, si yo aportaba dinero sobre lo que estábamos imaginando que pudiera ser la campaña, la aportación de este dinero estaría enfocada principalmente a que se compraran estos cobertores. Y después de que se compraran, entonces se les pudiera entregar directamente a las personas. Y la recompensa es que yo sentiría certeza si me mandan la fotografía de la persona, que en este caso, incluso dando las gracias, un pequeño video, de que recibió el cobertor. Y entonces la recompensa se recibe de las personas que en este caso recibieron el beneficio. Que si ven, es un poco diferente a la donación, que la donación yo simplemente lo doné y hasta ahí llegué. Pero los dos, digamos que donación y recompensa, estamos enfocados a que no es financiero. Quiero centrarme ahora en ejemplos de préstamos, en este caso préstamos y capital, que podría ser el financiamiento colectivo o crowdfunding financiero. Por ejemplo, imaginen por favor que nosotros queremos, tenemos un excedente de dinero y se lo queremos prestar a alguien. Si yo tomo ese excedente de dinero y lo meto a una cuenta bancaria, pues muy difícilmente obtendré un rendimiento o uno muy pequeñito, que incluso puede ser abajo de la inflación, dependiendo en cómo lo invierta y en la cantidad de dinero que voy a invertir. ¿Qué sucedería si entonces junto a personas que tienen excedentes de dinero, posiblemente no mucho, un poquito, pero lo junto con personas que necesitan ese dinero. Y que si lo van a pedir a una institución financiera tradicional, posiblemente les cobren unos intereses muy grandes. ¿Qué pasaría si bajamos la tasa de interés para esas personas, para los que piden el dinero, y subimos la tasa de interés para los que quieren aportar? Pero juntamos a muchos que aporten para poder hacer préstamos a personas, que en este caso necesitan un dinero o una cantidad para hacer algo. Por ello, las plataformas de financiamiento, en este caso, que están enfocadas, por ejemplo, a préstamos, lo que hacen es ligarse directamente entre las personas y ayudan a que quien necesita reciba dinero y a quien aporte lo tenga. Por ello, también hay otra modalidad que es la opción de capital, en la cual, así como vemos en los programas de Shark Tank, yo puedo vender un porcentaje de mi empresa. Pero en lugar de vendérselo a una persona, como vemos en el programa, ¿qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos en socios de esa persona? Pero imagínense algo que somos una multitud de socios y comprando no una acción, sino pequeñas cantidades de acciones. Y entonces, puede ser que en este momento tengamos la posibilidad de participar en una de estas empresas, pero con una aportación pequeñita. Entonces, somos muchos aportando y somos como si tuviéramos una pequeña participación en la empresa que está participando. Ese es el capital. Por lo tanto, resumiendo esto, para entrar ahora sí ya a la perspectiva, si vemos las donaciones y recompensas, si bien pueden funcionar adecuadamente, habrá que ver la etapa, ya sea de quien aporta o de quien recibe el dinero, ¿dónde se encuentra? Lo platicaremos ahorita en un momentito más en lo que vamos a llamar la curva J del financiamiento. Pero, dependiendo de eso, las donaciones y recompensas posiblemente sean aportaciones. Lo que importará en una campaña de financiamiento colectivo será que se logre tener una base muy amplia de personas que aporten. En los préstamos y capital, sí, las personas que aportan están esperando a cambio una retribución, ya sea en dinero, con una tasa de interés en préstamos, o sea, un porcentaje de la empresa, por ejemplo, si es que es una empresa, para poder tener como un rendimiento basado como si fuera una acción de una empresa. Por ello, creo que aquí vale la pena mencionar que en el caso, y quiero poner esta diapositiva, se ve muy grande, pero quisiera pedirles, por favor, que imagináramos lo siguiente. Quiero que se imaginen, ¿qué pasaría si empezamos a hacer cambios a los modelos? Y pensaríamos, ¿qué sucede si junta a personas que le prestan a personas, pero me marco, me centro en el mercado de consumidores? O al revés, me presto a personas, entre personas, pero en el mercado de propiedades. Imagínense los bienes raíces. Puedo pensar que yo puedo hacer préstamos o puedo generar o solicitar préstamos para terminar conjuntos residenciales o para hacer un inmueble. Entonces, puedo llamarle aquí hacia bienes raíces. Puedo enfocar el financiamiento colectivo hacia bienes raíces, pero también puedo hacer préstamos entre empresas y puedo generar recompensas entre empresas, etc. Todo eso que estamos viendo aquí son lo que llamamos nosotros hibridaciones, que son diferentes alternativas de utilizar el financiamiento colectivo hacia dónde se puede enfocar. Este que están viendo es el reporte global de benchmarking que se utilizó el Banco Interamericano de Desarrollo enfocado al crowdfunding y a las finanzas hacia una visión de América Latina. Esto me deja ver, por favor, quise poner ese mismo reporte aquí cómo ha evolucionado el financiamiento colectivo. Si bien pensamos que puede ir desde una pequeña tanda y pensamos en las tandas, hacia dónde están enfocadas, que pues no es lo mismo pensar que alguien diga, oye, yo voy a aportar una tercera parte de mi quincena y la voy a aportar a una tanda, una cantidad que yo defina, pero si vemos el volumen de transacciones que se están desarrollando en financiamiento colectivo, ¿saben dónde se está llevando a cabo el mayor volumen de financiamiento colectivo? En China. A continuación seguirá Estados Unidos y el Reino Unido. De ahí han venido creciendo los países y puse aquí una flecha indicando dónde estamos en México. Al nivel Latinoamérica, prácticamente ahí vamos a la par, a veces ganamos un poquito más nosotros y a veces gana un poquito más Brasil, pero normalmente vamos a, en los primeros lugares, en el recopilación de financiamiento colectivo hacia América Latina. Y esto nos deja ver que la evolución de este financiamiento colectivo pasar desde una tanda, pasar desde crear una plataforma de financiamiento colectivo a crear un sistema, o más bien todo un ecosistema de empresas de tecnología financiera que puedan ayudar a complementar a personas bancarizadas o no bancarizadas que puedan tener una alternativa diferente para poder utilizar su tecnología financiera a favor, en este caso, de donaciones, de recompensas o la hibridación que queramos, pues abre un panorama bien importante. Por ello, les quiero decir algunos retos de lo que estamos viviendo en este momento. Hace un momentito, desde Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, publicaron una noticia de México. Me llamó mucho la atención que antes de entrar aquí al webinar, estaba leyendo la noticia en la cual estaban comentando que México está a punto, a punto. Estamos a unos momentitos de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice a más de 80 empresas de tecnología financiera. ¿Y por qué dije autorice? Porque hasta hace aproximadamente unos tres años, dos años y medio, más o menos, todo esto que estamos platicando del financiamiento colectivo no estaba regulado. Si bien uno de los países que empezó a regular todo esto fue Inglaterra, el Reino Unido como tal fue pionero, México utilizó algunos de los modelos del Reino Unido, de Estados Unidos, para crear la primera ley latinoamericana de tecnologías financieras. Y esa ley, aquí la quise poner del lado izquierdo en el mismo reporte de benchmarking, de crowdfunding, vemos que el futuro y la perspectiva será crear empresas de tecnología financiera y posiblemente hasta de crowdfunding como la que estamos viendo aquí, pero enfocadas principalmente a que den certeza a las personas que participan. La regulación, como vemos aquí, en América hay todavía muchos países que no tienen regulación. Entonces, participar en la, en la, en la tecnología financiera en crowdfunding, por ejemplo, como vemos aquí a la derecha, en Insurtech, ¿Qué sería el Insurtech? Utilizar tecnología para que muchos de nosotros podamos pagar la prima de seguros de personas que en un momento dado necesitan comprar un seguro, pero que no recurren a una aseguradora. ¿Se imaginan esto? Es decir, nosotros podemos imaginar plataformas de tecnología financiera enfocadas a seguros y entonces pueden ser seguros de casa, seguros de auto, pero en lugar de que sea una compañía la que responda para los usuarios, son una gama de personas que pueden distribuir sus recursos para pagar las primas y recibir a cambio también dinero para poder funcionar. Como vemos aquí, la regulación nos da certeza en monedas virtuales, en pagos, remesas, etcétera, obviamente en el financiamiento colectivo. Por ello, yo quería ver hacia el futuro con ustedes, invitarles a que veamos esto. En un futuro, no muy lejano, el crowdfunding, como vemos aquí en la diapositiva, la regulación de crowdfunding en América Latina es muy similar a la que funciona con todo el fintech, pero el crowdfunding lo que ha hecho es generar muchísima información de qué es lo que en un momento dado a las personas les generaría desconfianza. Por favor, pónganse a pensar ustedes que aporten una cantidad de dinero, ya sea para una donación o recompensa, o que aporten una cantidad de dinero para un préstamo o por una acción de una empresa. ¿Están de acuerdo conmigo que quisieran que alguien les diera certeza que el dinero se va a ocupar para lo que dijeron? ¿Que si no se ocupa o no se llega a la meta del financiamiento colectivo se les devolviera íntegro su dinero? Bueno, eso es lo que regula la ley de tecnologías financieras y en particular la regula también en crowdfunding hacia México. Ahora, quisiera decir el futuro. Yo quisiera tener aquí en este momento una bolita de cristal y decirles si estamos viendo lo que va a suceder a futuro vean que el mapa que les estoy mostrando se hace muy chiquito y nada más hay tres países ahí principalmente que tienen una repercusión algo que vamos a llamarle ¿Qué es un sandbox regulatorio? Imaginen que ahorita alguien de ustedes se le ocurre una brillante idea para usar tecnología financiera que no sea ni crowdfunding ni sea directamente insurtech sino que sea algo diferente incluso con la creatividad que tenemos ahorita con la pandemia de COVID-19 una manera diferente de atender con tecnología financiera a un mercado que no sea de los que hemos platicado. Esto surgió también en el Reino Unido México lo adoptó y lo han adoptado varios países y se le llama sandbox regulatorio a una cajita de arena como para los niños donde están jugando en donde el regulador que en este caso en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dice a la persona que tiene un modelo novedoso de financiamiento colectivo en este caso o de tecnología financiera y le dice como tu modelo es muy nuevo te voy a dar permiso que funciones durante un periodo de tiempo trabajando con estas limitaciones muy chiquitas muy delimitadas pero se va aprendiendo el regulador que en este caso es la Comisión Bancaria los personas que están trabajando creando ese modelo de negocio que va a ser una plataforma fintech o la que tengamos y los usuarios regulados entre ellos en esa cajita en ese sandbox empieza a funcionar y entonces ya que se termina de ver cómo funciona se incluye en la ley esto es algo bien novedoso y yo les invitaría por eso quise llamarle a la plática perspectivas del financiamiento colectivo perspectivas de la tecnología financiera hay mucho que vamos a ver y créanme que lo que estamos viviendo en este momento todavía no es nada comparado con lo que va a venir por ello yo quisiera ir cerrando esta presentación ahorita vayan preparando sus preguntas porque quisiera dar un espacio para conversación si yo fuera un emprendedor y vemos esto que estoy mostrando ahorita le llamamos la curva J del financiamiento que es el patrón trípico de financiamiento nosotros estamos acostumbrados a que en la etapa 1 que está marcada a la izquierda en color verde tenemos a la familia a los friends family and foods todo lo que estamos la red de familia amigos y gobierno que nos pueden ayudar en donde con poquitito dinero un emprendedor empieza a armar su negocio a la fase 2 también que es verde normalmente tenemos un capital semilla en donde a veces el gobierno a veces alguna entidad una fuente de financiamiento ángel nos ayuda para desarrollarnos y es hasta cuando llegamos a la etapa 3 que está en azul cuando ya tenemos un capital de riesgo ya tenemos una empresa y inviertan en nosotros para que nosotros somos emprendedores y podamos crecer y a partir ya de las etapas 4 y 5 ya se consolida y entonces ya donde el capital de crecimiento el private equity y otros más pueden funcionar ¿saben ustedes que prácticamente durante las primeras cuatro etapas del financiamiento colectivo de las cuatro etapas de la curva J la 1, 2, 3 y 4 pero sobre todo en la 1 y la 2 el financiamiento colectivo puede ayudar a un emprendedor una para obtener recursos y mejor aún yo aquí pondría algo que quisiera compartir con ustedes si alguno de ustedes tiene la idea de emprender y hacer alguna acción el hacer una campaña de financiamiento colectivo por ejemplo de donaciones de recompensa más que obtener un dinero es una gran prueba de mercado puede probar su idea si las personas no están dispuestas a darles una pequeña donación o por una satisfacción una pequeña cantidad de dinero habría que pensar si los clientes de ese emprendimiento estarán dispuestos a pagar por lo que estamos haciendo por ello les quiero invitar ahorita para poder saber más y poder hacer varias actividades si ustedes queremos saber más al respecto quiero invitarles a que por favor la sesión aquí en el chat pueden ustedes empezar a escribir sus preguntas nos podamos este poder ahorita ya con nuestra moderadora platicar al respecto y en lo que ustedes están escribiendo estas preguntas y que ahorita respondamos esta sesión les quiero hacer unas invitaciones primero si desean conocer más de financiamiento colectivo desde cómo es cómo se hace una campaña de financiamiento colectivo que dé éxito hacia dónde se enfoca etcétera les invito a entrar a la plataforma edX ahorita en el chat yo voy a poner la liga para que todo el mundo lo pueda ver esa liga que está en la parte superior de edX.org el curso se llama introducción al crowdfunding es totalmente gratuito dura cinco semanas y está enfocado lo pueden tomar a su propio ritmo y al final pueden obtener un certificado de la plataforma de cursos masivos abiertos en línea edX o también lo tenemos abierto en mediada X pero yo los invito en edX porque está abierto en este momento para poder utilizar y saber cómo hacer una campaña de financiamiento colectivo también les quiero hacer otra invitación si quieren conocer cómo se ha evolucionado el análisis de la industria del financiamiento colectivo este libro que están viendo aquí en pantalla se los voy a obsequiar y para que lo puedan tener todos todo el mundo que está participando con esta sesión les voy a invitar que con su teléfono ahorita que puedan en la siguiente diapositiva que yo voy a mostrar pueden escanear este código QR y con este código QR ustedes van a poder tener acceso al libro van a poder entrar directamente a descargarlo y bueno el libro es el precisamente cómo se genera la evolución del financiamiento colectivo hacia dónde vamos y qué es lo que se puede desarrollar entonces con esto yo quisiera dar oportunidad a poder tener la sesión de preguntas y respuestas de igual forma también poderles poner aquí en el chat la liga del curso gratuito abierto en línea el MOOC que en este momento lo estoy pegando aquí en el chat y que bueno ahorita en un momentito se los voy a poner para que puedan ustedes consultar o desarrollar las actividades entonces pues de verdad creo que podemos hacer una sesión muy rica de preguntas y respuestas ya estamos viendo que están empezando a participar por favor yo dejo de compartir un momentito la pantalla para que entonces podamos hacer la sesión con mucho gusto estoy a sus órdenes perfecto agradecemos agradecemos al doctor Rogelio Castillo por su intervención y por fomentar este tipo de temas entre los jóvenes a continuación daremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas les pedimos anotar en el chat su nombre con la pregunta y yo estaré leyendo las preguntas al poner bueno no sé si ya queramos comenzar ya tenemos la primera pregunta dice Carla Gabriela hola ¿hay alguna diferencia? ¿hay alguna hay algún crowdfunding que recomiende o hay diferentes y especializadas de acuerdo al sector o tipo de proyecto? ¿qué podría ser una recompensa? ok sí sí hay muchísimos diferentes este claro podemos decir que hay como toda una gama de opciones para poder utilizar el financiamiento colectivo yo les diría por ejemplo la diferencia entre una donación y una recompensa es que normalmente a las personas nos gusta mucho que alguien nos dé las gracias por lo que hacemos entonces si nos gusta hacer eso por favor oriente su campaña a una recompensa pero seamos muy creativas muy creativos por ejemplo si yo veo la sonrisa de la persona que me dice las gracias esa es una recompensa pero voy a decir ahorita por ejemplo otra campaña que viene a la mente de una universidad que se le ocurrió hacer una campaña para ayudar a 500 familias a que pudieran juntar despensas y entonces entre todos ayudarles a que tuvieran una despensa si tenían COVID-19 les pudieran hacer llegar a una despensa había que juntar 500 despensas entonces la satisfacción en este caso la recompensa ¿saben qué consistió? que esta universidad organizó un concierto y entonces si participan con una cierta cantidad de dinero les dan un boleto si dan más dinero les dan otro segundo boleto obviamente los músicos que en este caso participaban la orquesta que participó donó su participación la universidad donó el espacio entonces esta es la manera de tener una satisfacción que sería un poquito diferente a como si nosotros pensamos hacia dónde se pudiera orientar si yo nada más pienso en una donación simplemente tengo que ser muy bueno poniendo proponiendo hacia dónde va el dinero pero puede ser que a alguien le guste más no solamente la donación sino también la recompensa ok Mariana Ramírez nos pregunta ¿el crowdfunding funciona entonces como un tipo de tanda que al mismo tiempo puede dar alguna recompensa a los demás? claro por ejemplo imagínense que nosotros hacemos una tanda pero que en lugar de ser 10, 15 o 20 personas fuéramos 500 o 1000 ya les gustó la idea entonces si aquí pensamos en un momento dado que en lugar de tener que aportar 1000 pesos al mes ¿qué les parece si aportamos 10 o 20 o 30 o 50 pesos? pero como somos 1000 entonces lo que podemos obtener en lugar de esperar a que nos toque la tanda imagínense 1000 personas de a 1000 semanas cada quien deja que nos toque el número 1000 ya no acabamos nunca ¿no? pero si podemos decir que a quien necesite el dinero lo tome y pague un interés por él y a todos a los 1000 nos paguen por ese dinero es una tanda moderna usando tecnología en este caso financiera que está regulada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y bueno creo que vale la pena también comentar algo en un momento dado si nosotros tenemos esta certeza de que se va a usar el dinero para lo que realmente dijimos se le va a hacer el préstamo tenemos que tener la certeza de que la plataforma responde para que nosotros recibamos el dinero que vimos más un interés sobre lo que aportamos entonces es como una nueva forma de trabajo en la cual puede ser diferente prácticamente es como si fuera una tanda pero ya es una tanda electrónica puede que yo ni conozca los 1000 2000 o personas que van a participar pero me pueden ayudar o yo les puedo ayudar ¿correcto? perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta dice Fernando Fernando García si tenemos la idea de emprender ¿de qué manera podríamos atraer nuevos socios para hacer un equipo y de qué manera usando esta nueva tecnología podríamos lograrlo? miren que bueno que lo preguntan si yo ahorita estuviera emprendiendo algo lo primero que haría incluso antes de pedir dinero de meter dinero de mi bolsa fíjese lo que voy a decir lo primero que haría es hacer una campaña de financiamiento colectivo de donación o de recompensa pero principalmente de donación y diría ¿saben qué? quiero crear un prototipo de esta idea y pues les pongo mi idea así como si fuera Shark Tank pero ahora pongo mi idea hago un video de máximo 3 minutos lo desarrollo y lo pongo en una plataforma de donaciones y le digo a las personas me aportarían una cantidad chiquita bien chiquita quiero hacer el prototipo quiero hacer la campaña de esto que estoy empezando ¿saben? eso se convierte más que el dinero que uno pueda recibir que si va a ayudar siempre el dinero se convierte en una prueba de mercado si las personas les gustó lo que yo estoy montando van a participar y va a hacer algo les va a generar interés y aquí es algo importante puede ser que la mayor participación no sea el dinero y a ver lo voy a decir de una manera fuerte la mayor participación de alguna persona que no tenga recursos sea que lo difunda en su red imagínense ustedes una persona que tenga mil contactos en LinkedIn y que diga oigan este proyecto este ve bueno y que lo publique ¿saben qué? acaban de ganar a mil potenciales clientes que pueden ayudarles a generar algo y eso salió gratis gratis bueno no tiene nombre o sea yo digo podemos utilizar ya no importó tanto el dinero importó la difusión y bueno y si en camino ganamos dinero y rebasamos más seguramente será un éxito rotundo es una excelente recomendación muchas gracias Mario Torralba nos pregunta ¿cómo establecen las tasas de interés? perdón no escuché bien ¿cómo establecen las tasas de interés? ah muy sencillo y quisiera comentar algún ejemplo de una plataforma que a mí me encantó su diseño imagínense que esta plataforma no voy a decir el nombre por cuestiones comerciales pero tiene un esquema de trabajo de la siguiente forma no utiliza el buro de crédito no utiliza el historial crediticio para determinar la tasa de interés y entonces por ejemplo aquí Jennifer que está siendo moderadora vamos a suponer que Jennifer no tuviera historial crediticio y entonces quiere ir a pedir dinero pero ¿saben que si tiene Jennifer? Jennifer tiene sus redes sociales tiene la cantidad de likes y de personas que dicen que Jennifer es una persona confiable y entonces ¿qué pasaría si yo hiciera un algoritmo basado en tecnología inteligencia artificial que mida el comportamiento de Jennifer visualizado por las personas y su red de contactos que dicen si Jennifer es confiable o no y en base a la confiabilidad de Jennifer si a eso podemos tener alguna historia de crédito podemos tener algo adicional que no es necesario puedo generar una tasa de interés en la posibilidad de que Jennifer pague o no pague y entonces la tasa de interés para personas que tengan más alto riesgo ¿cómo creen que va a ser la tasa? pues va a subir un poco para quienes tengan menor riesgo va a bajar un poco lo que es un hecho un hecho estas tasas de interés pueden llegar a ser entre 3 y 5 veces más chicas que la mayor tasa de interés que tenga un banco ¿no es injusto la idea? sería algo muy bueno ¿no? así funciona esto realmente es muy interesante porque creo que nosotros como jóvenes emprendedores luego es difícil porque no tenemos esa historia el crediticio claro pero bueno muchas gracias tenemos una última pregunta en el crowdfunding de regalías ¿cuáles son los tipos de regalías que se pueden otorgar? mire normalmente una persona que ya tiene un emprendimiento que en la curva J que mostré ya no está al principio eso por favor si van a dar regalías no vayan a vender una empresa que todavía ni está existiendo ¿no? entonces vamos a empezar con una empresa que ya pidió préstamos ya tiene un crecimiento entonces ya puedo tener una regalía puedo pedir un porcentaje y entonces digo voy a vender el 5% de mi empresa quiero poner un ejemplo hay un banco que en este caso ya en el medio de Fintech le llamamos los Challenge Bank que son los bancos que no son bancos es decir son bancos que utilizan tecnología allá están creciendo en México ya hay uno muy mexicanito que incluso está teniendo un éxito ¿saben qué hizo este banco? este banco es herencia de una plataforma de crowdfunding y se le ocurrió lo siguiente como tenía a muchos seguidores les dijo ustedes que han sido seguidores puntuales míos les invito a que participen directamente como socios y vendió el 1% de su participación como parte de acciones y solamente el 1% pero con la satisfacción de que había podía decir cualquiera de sus usuarios que era socio de un banco y como tal con una participación chiquititita si ustedes quieren pero las regalías pueden estar en función a lo que yo determine como porcentaje que me pueda ayudar de mi empresa entonces aquí puede ser que yo necesite más dinero puede ser que requiera más socios entonces el monto de las regalías las características pueden variar mucho entonces yo les recomiendo ahí existen plataformas de financiamiento colectivo enfocadas directamente regalías en capital en lo que estamos diciendo y una cantidad de hibridaciones es decir una diferenciación les invito a que vean que ahora ya hay plataformas de financiamiento colectivo inmobiliarias hay plataformas hay una plataforma que me encanta a mí que es una red que sigue al sol así le voy a llamar para no decir su nombre ya casi se lo imaginan entonces esa plataforma lo que dice es que ayuda a personas para que pongan tecnología para ahorrar energía energía solar pero con crowdfunding se están imaginando las posibilidades que les estoy diciendo todo lo que podríamos hacer perfecto nos quedan dos preguntas no sé si las quieras contestar todavía tenemos tiempo sí por favor ok Fernando Orozco pregunta con las con las diferencias del crowdfunding y las tecnologías vintage ¿cuál serían las recomendaciones las recompensas con el emprendimiento basadas en ellas? las que escriben las recompensas o las demás tecnologías funcionan de manera diferente por ejemplo hay empresas fintech que su principal énfasis está en en este ayudar a que las personas no vayan al banco por decirle un ejemplo no sé si ustedes saben si es una encuesta hace como unos tres años le hicieron los bancos en donde le preguntaron a las personas ¿qué es lo que odiaban más? ¿ir al dentista o ir al banco? ¿quién creen que gano? ir al banco claro ir al banco lo odiamos o sea es odiado con todo el odio que tengamos entonces pues obviamente este la idea central de vender un servicio que no sea bancario hay unas tiendas de conveniencia que empiezan con o llevan unas X en medio llevan una letra O al final por ahí colores amarillo con rojo no sé a cuál me estoy refiriendo pero esas tiendas se están convirtiendo directamente en intermediarios financieros que su principal servicio ya no está haciendo nuevamente lo que venden su principal servicio está haciendo la recolección la venta e incluso son bancos que están abiertos casi las 24 horas del día para personas que no tienen acceso directamente a un cajero o algo por el estilo así como esto hay muchas acciones que se pueden manejar yo les invitaría a que bueno pues si bien hay mucho que hacer seguramente lo que estamos viendo es el inicio falta mucho por desarrollar y saben que somos nosotros y van a ser ustedes quienes van a imaginar lo que va a poder pasar hacia el futuro perfecto pues muchísimas gracias doctor Rogelio por su participación en este webinar estuvo muy padre la plática ahorita le cedo la palabra a Natalia Trillas que nos va a decir algo importante hola buenos días a todos como ya saben al inicio de las diferentes ponencias de la semana hemos estado compartiendo secretos financieros de Robert Kiyosaki recuerden que tenemos una dinámica en la cual pueden recibir un premio a través de las redes y el día de hoy ya tenemos el cuarto secreto pero como saben muy buena onda ya estamos a la mitad voy a compartir todos los que hemos visto desde el inicio la primera que nos compartió el secretario Rodrigo fue la de la carrera de la rata la segunda fue invierte en activos la tercera fue si quieres ser rico debes saber de finanzas y hoy toca el cuarto que es atiende tu propio negocio generalmente nuestras profesiones generalmente una profesión es diferente a un negocio y nos convertimos en nuestra profesión o sea por ejemplo si estudias leyes te conviertes en un abogado si estudias medicina te conviertes en un médico cuando esto sucede nos olvidamos de nuestro propio negocio para atender el de alguien más pero solo atendiendo nuestro negocio adquiriremos más activos para aumentar cada vez más nuestra riqueza el consejo de Robert Kiyosaki en este punto es que conserve su empleo pero comience a adquirir activos verdaderos no pasivos ni efectos personales que no tienen valor real una vez que están en casa ¿qué clase de activos se sugiere? negocios que no requieran de su presencia para funcionar acciones de otras empresas por ejemplo bienes raíces regalías por propiedad intelectual como de música videos etcétera y todo aquello que produzca ingresos o que se aprecie bueno entonces fue el cuarto secreto financiero el de atiende tu propio negocio y este bueno aprovecho a darle las gracias al doctor Rogelio por su plática de hoy que interesante no habíamos tenido una de crowdfunding y así durante pues toda la semana financiera así que muchas gracias y los invitamos a la una y media para conocer el quinto secreto y para la plática por la maestra María Eugenia Orozco que es presidente del INEF y director directora de la carrera de finanzas y contabilidad en la Universidad de Nahuac de Querétaro bueno agradecerle doctor Rogelio este núcleo es un ecosistema emprendedor y creo que el crowdfunding es la herramienta perfecta para darle respuesta a estos jóvenes que como lo dice su misma presentación aún no tenemos este editorial crediticio estas herramientas que a veces son muy difíciles de acceder a ellas ojalá no sea la última vez este nos gustaría estar en contacto y poder y poder este charlar en otra ocasión de los mismos temas y en los avances que podamos tener porque sabrá que la información que tenemos ahorita la siguiente semana es totalmente distinta ¿no? nuestro panorama por desgracia es muy muy este muy volátil entonces este pues de nuevo agradecerle y estamos en contacto muchas gracias mucho gusto y de verdad un gusto participar de ustedes muchas felicidades porque es un gran gran esfuerzo y que bueno que podamos este aportar aunque sea con algo breve pero por favor que siga adelante ese éxito muchas gracias muchas gracias en nombre del núcleo de la Secretaría de la Juventud agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy igual al doctor Rogelio Castillo por impartir este tema de gran importancia para los jóvenes es todo hasta luego gracias gracias